Presidente, esta noche estamos aprobando en este Pleno Legislativo una reforma importante al Decreto 293 que tiene que ver con la autorización que se le dio al Ejecutivo para ir a buscar 2.000 millones de dólares para hacerle frente a esta pandemia. Cuando se aprobó este decreto en el mes de marzo, se aprobó también, por supuesto, el Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica, encargada de la dirección y supervisión de todas las actividades del fondo. ¿Y qué resultó? Ese comité está conformado por seis representantes del gobierno y cinco representantes de la sociedad civil, dejándole mayoría incluso al mismo gobierno para que pudiera agilizar y enfrentar la problemática de la pandemia por COVID-19. ¿Cuál fue el resultado de todo esto al final? El resultado de todo esto al final de que estos miembros de la sociedad civil, representantes de la micro y pequeña y mediana empresa, representantes de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, representantes de la Universidad Centroamericana, representantes de la Escuela Superior de Economía y Negocios, instituciones de prestigio. El resultado de todo esto es que nos dicen estos miembros nosotros vamos a renunciar a esta responsabilidad que se nos ha dado a través de este decreto. ¿Y por qué vamos a renunciar? Vamos a renunciar en primer lugar por falta de transparencia. Vamos a renunciar porque no hay plan. Vamos a renunciar porque aquí no hay equipo. Vamos a renunciar porque aquí no vemos especialistas al frente de esto. Vamos a renunciar porque no se nos toman en cuenta. Eso fue lo que dijeron, los cinco aspectos más importantes por los que dijeron que estaban renunciando. Por supuesto que si esto es ley no es que yo digo renuncio y ya no participo, siguen siendo miembros. Renuncian a lo mejor las personas. Como para nosotros es importante el tema de la transparencia, lo dijimos con toda claridad, cualquiera por aprobación de fondos nuevos que venga a esta Asamblea debemos de tener corregido este tema. Pero se vino la famosa tormenta Amanda y nos vimos obligados incluso siendo responsables, por cierto, siendo responsables con el pueblo salvadoreño que incluso sin haber reformado este decreto aprobamos 389 millones de dólares. Cantidad nada despreciable del pueblo salvadoreño. Para darle herramientas al Ejecutivo para que le hiciera frente al tema de la pandemia y también al tema de la tormenta Amanda. Es más, esa misma noche también quisimos decretar estado de emergencia pero el Ejecutivo no mandó la solicitud. lastimosamente. Entonces, hoy esta noche estamos realmente haciendo estas reformas que creemos importantes en la cual el comité con los miembros del gobierno seguirá funcionando. Seguirá teniendo sus responsabilidades. todas las responsabilidades que están establecidas en el artículo 14 del decreto antes mencionado. Proponer al Ejecutivo el presupuesto extraordinario parcial o total como corresponda. Aprobar el programa de transferencias monetarias y características de las personas beneficiadas. Establecer los mecanismos de auditoría y gestión. Acordar los mecanismos para su abandonamiento y así sucesivamente. Pero además de eso estamos también creando el comité de seguimiento y veeduría ciudadana del Fondo de Emergencia Recuperación y Reconstrucción Económica en adelante el comité que tiene varias responsabilidades. Una de ellas la primera ejercer una tutela de la transparencia en la administración y ejecución de los recursos que conforman el Fondo de Emergencia Recuperación y Reconstrucción. Tutela de transparencia en la administración y ejecución. Ejercer una función de veeduría de seguimiento de la administración y ejecución de los referidos recursos. Dar informes mensuales a esta asamblea legislativa como corresponde. Darle informes también a la población. Pero hay que aclarar esto para que no se vaya a confundir. Este comité no es que va a ir a hacer la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas tiene sus responsabilidades. La Fiscalía tiene sus responsabilidades si los fondos no se están administrando bien. Por lo tanto debe quedar claro que la naturaleza de este comité es esencialmente ciudadano con independencia funcional y técnica con plena objetividad. Es más los miembros de este comité no pueden ser funcionarios del gobierno. Así que creemos que con este comité va a poder estar vigilando observando y esperaríamos que el gobierno le estamos haciendo un gran favor. Esperaríamos que el gobierno realmente colabore colabore con este comité colabore también con la Corte de Cuentas porque la Corte de Cuentas nos ha mandado informes donde dice miren no me quieren dar la información. La Corte de Cuentas nos ha dicho miren fíjese que yo no sé cómo le entregaron 300 dólares a 100 mil ciudadanos. la Corte de Cuentas la Corte de Cuentas nos ha dicho miren fíjese que notarte que han nombrado delegados no nos están dando toda la información. Entonces en áreas de la transparencia es interesante de verdad que el Ejecutivo colabore con este comité y ellos cumplan con su función. Ojalá que cumplan con su función, es importante. Así que pueblo salvadoreño, colegas, para nosotros creemos que es importante y reconocemos que hayan aceptado este reto la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE, que haya aceptado este reto el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, que también haya aceptado este reto la Asociación de Auditorios Independientes de El Salvador, la Universidad de El Salvador, la Universidad de Francisco de Davidia, y por eso esperaríamos que de verdad su trabajo sea independiente, que sea independiente y que ayuden a que los fondos que al final vamos a pagar todos los salvadoreños, independiente de quien nos administre, llámese ministro, llámese de alcaldes, no importa quién, no solo para el Ejecutivo, sino también para los alcaldes, que tienen un porcentaje, ya lo saben todo el pueblo salvadoreño, el 30%, independiente de quien administre esto, de verdad, pueda hacer de verdad un papel importante para la transparencia y eficiencia del uso de estos recursos. Gracias, presidente, colegas diputados. haré, moza, Gracias.